Aumenta 5 centímetros de glúteo y reduce 5 centímetros de cadera sin ir al gimnasio. Hoy te traigo la rutina para una cintura de avispa y unos glúteos de impacto. En un mes tendrás el cuerpo que tanto soñaste. No más fajas ni cirugías, tu cuerpo y tu salud te lo van a agradecer. Hip truss, también llamado puente de glúteo, consiste en elevar la cadera. Patada atrás en cuadripedia, con manos y rodillas apoyadas en el suelo. Da una patada con cada pierna hacia atrás. La sentadilla de zumo, los pies deben posicionarse apuntando un poco hacia los lados, sube y baja realizando una sentadilla. Giros rusos, este ejercicio ayuda a tonificar y a tensar los abdominales y los oblicuos y recortar la cintura. Zancada lateral. Con este ejercicio para glúteos, la persona debe estar parada con los pies juntos y dar un paso lateral amplio en forma de zancada. Lan o zancada. Para realizar este ejercicio de glúteo, la persona se tiene que colocar de pie y dar una zancada hacia adelante sin que la rodilla sobrepase la altura del pie. Peso muerto. Para el ejercicio de peso muerto, la persona debe mantener la espalda recta y la cabeza mirando hacia el frente. Debe de descender el tronco mediante la flexión de la cadera hasta que el peso llegue por debajo de la rodilla, siempre manteniendo el peso cerca del cuerpo. Si te gustó este video, dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. ¡Nos vemos!